El alemán Sebastian Vettel voló hoy con su Ferrari en el circuito de Hockenheim para lograr la pole position del gran premio de Alemania de Fórmula 1, por delante del finlandés Valtteri Bottas y su compañero de equipo, Kimi Raikkonen. Räikkkonen. El danés Kevin Magnussen y el francés Romain Drossin, los Renault del alemán Nico Hülkenberg y el español Carlos Sainz, el Saber del Monegasco Charles Leclerc y el Force India del mexicano Sergio Checo Pérez.